Buenas noches República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos, bienvenidos. Esto es Buenas Noches en Teleuniverso Canal 29. Hace unos días cerramos contrato para poder llevarle un contenido depurado a gran parte de Estados Unidos. Para nosotros es importante que usted esté con nosotros en este proyecto televisivo. Bueno, hay mucha gente que quiere expresar las ideas en torno a lo que ha ocurrido con nuestro colega Nelson Javier. Pues vamos a crear un hashtag. Yo estoy con Nelson Javier. Usted podría, por esa vía, colocar su mensaje, todo lo que usted opina y también puede hacerlo en la foto que acabamos de subir a redes sociales. Te recuerdo que estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en Instagram arroba Buena Noche TV. Ahí están las redes, síganos. Su opinión, claro, como siempre, es sumamente importante para nosotros. Cualquier opinión que usted tenga en torno a lo que ha sucedido con Nelson, pues usted puede escribirlo por ahí y con gusto, pues vamos a estar recibiendo esos mensajes. Y claro, lo vamos a leer. Es de mucha importancia para nosotros. Y nada, seguimos con este proyecto televisivo. Somos Buena Noche. En Tele Universo, Canal 29.